buenas tardes a todos bienvenidos al canal el día de hoy les presento esta hermosa planta que es una dieffenbachia camila el nombre de dieffenbachia lo recibe en honor del médico alemán ernst dieffenbach de la familia de dieffenbachia hay 30 especies y como dije esta se llama camila antes de continuar quiero mencionar de que esta planta es tóxica aunque hay opiniones encontradas porque para algunos no es tanto como para matar a un ser humano pero para otros sí lo cierto es que hay que tener cuidado con respecto a si tenemos niños pequeños y mascotas porque pueden sentirse atraídos con respecto a querer morderla por por lo peculiar de las hojas son muy bonitas y amativas esta planta es originaria de américa central y américa del sur es una planta tropical entonces con respecto a la luz esta planta es recomendable en interior pero el problema es que para que pueda tener estos colores se necesita mucha iluminación entonces tenemos que ver donde ella se sienta agradable con respecto a eso y verificar si donde la vayamos a colocar la iluminación es la que ella necesita si no puede ser que empiece a perder el color central y empiece a quedarse como esta que empieza a tener la orilla un poco más verde no es no debemos de colocarla en luz directa porque entonces si empieza si quemaríamos las hojas por otra por otra por otra razón que se recomienda en interior es porque ella no tolera los cambios bruscos de temperatura entonces como repitiendo tenemos que tener en consideración donde la vamos a colocar y ver cómo se siente ella para que no le afecten este tipo de circunstancias con respecto a sustrato el sustrato tiene que ser poroso y buen drenaje ya que no tolera el encharcamiento entonces y al menos yo le agrego materia orgánica para que pueda ayudarle con respecto a al abono con respecto al riego no debemos de permitir que el sustrato se seque por completo entonces cuando veamos el sustrato siempre tiene que estar húmedo pero entonces cuando veamos de que empieza a secarse pero no lleguemos al no permitamos que llegue a secarse por completo entonces vamos a regar y como lo haríamos regaríamos abundantemente hasta que el agua drene por los edificios inferiores de la maceta y de ahí dejaríamos hasta que como les vuelvo a repetir el sustrato esté casi casi seco las plagas es atacada por la araña roja el pulgón la cochinilla algodonosa y hongos en el caso mío me ha afectado más la cochinilla algodonosa pero lo he detectado a tiempo y he logrado combatirlo el abono esta planta tendríamos que abonarla en los meses cálidos podemos decir primavera-verano y esto es porque en esos meses es cuando ella crece ya en el hablando de invierno pues la planta tendría que ser abonada posiblemente una vez cada mes o cada dos meses lo que tenemos que hacer también es que como si la tenemos en interior las hojas por el polvo y todo lo que pasa adentro empiezan a ensuciarse entonces cada 15 días o cada mes debemos de limpiar las hojas con un trapo húmedo porque entonces así vamos a evitar que tenga alguna plaga vamos a mantenerla brillante y que las hojas se mantengan sanas fuera de todo esto realmente es una planta que es fácil de cultivar no requiere muchos muchos cuidados salvo los que les mencioné pero siempre tengamos en consideración el riego porque es mejor que nos que nos tardemos en regar a que nos pasemos de riego por los hongos ya que si llegan las raíces ya se nos va a complicar más que más ah si tengo tengo un amigo que tiene una planta de estas y se le llenó de hongos porque él lo que hacía era como es una planta tropical entonces por lo menos una vez a la semana debemos de pulverizar las hojas para evitar la sequedad dado que la tenemos en interior pero lo que él hacía si es que mojaba las hojas y el procedimiento correcto tiene que ser pulverizando solo lo que vamos a hacer es que tenga un cierto contacto con el agua y ya no vamos a seguir porque como repito no tiene que mojarse solo pulverizarse para que la planta se sienta a gusto porque lo que tenemos que entender es de que la planta tenemos que adaptar nuestro entorno a la planta y no la planta al entorno porque entonces así no 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 va a sobrevivir entonces es una planta relativamente muy hermosa y con esto con estos cuidados la vamos a la vamos a mantener muy bonita entonces que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante hasta luego y autres y 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 Gracias.